Entérate en Español, bueno es el segmento que le trae información de interés para usted de expertos que vienen a explicarlo precisamente en su idioma. En Español y continuamos con la presencia de Joana Herrero, nuestra experta en inmigración, quien está con nosotros para continuar también el tema de la semana pasada. Bienvenida Joana. Gracias Verónica, gracias por tenernos aquí hoy. Bueno, la gente está muy contenta con tus consejos y tus conversaciones. Hoy vamos a retomar el tema de la semana pasada. Hablamos de cuando la gente son detenidas, por alguna razón les hacen un proceso y entran en un proceso de inmigración, de papeleo y todo eso. ¿Qué pasa después de la cárcel? Bueno, ahora es un momento feliz porque el detenido sale de la cárcel, pero lo triste es que no termina el caso ahí Verónica. Ahora seguimos a la corte de inmigración. El primer paso en este momento es que si no tiene un abogado, consigues un abogado porque ahora todo empieza. Entonces en la primera corte el detenido va con su abogado o sin su abogado y le presenta al juez, se presenta en persona y dice, estoy aquí señor juez, porque muchas personas salen de detención y después no van a la corte y ahí es donde hay las deportaciones en ausencia. Entonces tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos. Entonces vamos a la primera corte y ahí es donde se le presentan los cargos por los cuales la persona fue detenida. Después un abogado o el cliente hace su defensa. Entonces hay varias defensas que tenemos disponibles. Antes de hablar de las defensas, tocaste un punto bien importante. A veces la gente por miedo o porque como no ven que en ese momento fue un proceso traumático psicológicamente, salen, están libres y ya no se presentan. Sí, y eso es un gran problema Verónica porque lo que no entienden ahora es que inmigración sabe su dirección, sabe donde usted vive. Entonces si no va a la corte, después de los 30 días le pueden dar una deportación en ausencia y el oficial puede aparecer en la casa y arrestarlo otra vez. Y lo que pasa es que después es detenido y ahora con una orden de deportación no hay defensa que podemos usar. Entonces tienen que buscar su abogado y presentarse. Y prepararse. Y prepararse para presentarse. ¿Cuáles son algunas de las defensas? Bueno, hay varias defensas. Las más comunes tenemos ahora es cancelación de deportación, que es conocida como la ley de los 10 años. Es cuando una persona tiene 10 años aquí, tiene esposo, hijos, ciudadanos. También tenemos el asilo político, que es muy común en nuestros países. También tenemos DACA, tenemos TPS, tenemos varias defensas. ¿Y cuáles son las más comunes? Bueno, las más comunes siguen siendo siempre el asilo político y también la cancelación de la deportación, la ley de los 10 años. La ley de los 10 años. Hablemos del asilo político. No nada más porque tú tienes miedo quiere decir que te van a otorgar el asilo político. Claro, no, hay que ser bien realista. El asilo político es difícil de obtener, pero sí es una forma para que alguien demuestre que no solo tiene miedo, sino ha sido perseguido en su país por su opinión, por su raza, por su religión. Es muy común en nuestros países que una persona es perseguida por su religión o por ser una raza diferente de la común. O el sexo también. Exacto. Es una defensa más nueva en el asilo que es su preferencia sexual. En algunos de nuestros países todavía no es aceptado ser de otro sexo, orientación. Y cuando hablamos del perdón de los 10 años, brevemente, ¿qué incluye este perdón de los 10 años? La cancelación de los 10 años lo que quiere decir es que una persona no residente puede obtener su residencia permanente en los Estados Unidos si demuestra que ha entrado hace más de 10 años, tiene familiares inmediatos que son ciudadanos americanos y esos familiares van a tener un sufrimiento extremo si esta persona es deportada a su país de origen. Extremo. ¿Qué entendemos por extremo? Un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, su hijo tiene un problema médico. Entonces, si usted se va de este país, no va a poder tener el mismo cuidado médico que obtiene acá en los Estados Unidos uno de los países con mejor medicina, también emocional. No es solo médico. Muchas personas tienen problemas muy emocionales que si el familiar se va puede tener un sufrimiento extremadamente serio. Claro. Y hablemos entonces ahora de las defensas que no son tan comunes o algunas nuevas que se han dado por la gestión de Obama. Bueno, hay muchas defensas nuevas que la administración de Obama abrió que ahora tenemos más chances, más oportunidades para defender a nuestros clientes. Una de esas es DACA, es la acción diferida para los niños. Entonces, hay muchos jóvenes que desafortunadamente se están metiendo en problemas. Entonces, terminan en la prisión de inmigración. Ahora sí, podemos pelear el caso. Podemos usar la defensa de DACA para por lo menos tratar de obtener un estatus temporal para estos niños. También tenemos algo que se llama prosecutorial discretion, discreción procesal. Esta es la más, estamos usándola muy comúnmente ahora, es cuando el abogado de defensa comunica con el abogado del Estado y tratamos de llegar a un acuerdo que esta persona en este momento no tiene que ser deportada por varios factores. Es una persona de buena conducta moral, no ha tenido problemas en los Estados Unidos, no tiene ningún récord criminal muy importante y tiene familiares aquí. Entonces, inmigración no está interesado en deportar a una persona con estas cualidades. Entonces, es muy importante negociar con el gobierno porque ellos sí están en el proceso de dar esta defensa. Cuando hay una persona activa en la comunidad, que ha hecho muchísimo trabajo por su comunidad y puede demostrarlo, ¿esto puede afectar positivamente a su caso? Claro, la discreción procesal es eso en sí. Si tenemos que usar siempre cartas de un pastor, comunidad, cartas de la iglesia, si esta persona es una persona que está involucrada con la comunidad, siempre es una persona que tiene más oportunidad de obtener esta defensa porque tenemos que demostrarle al gobierno, esta persona tiene siete años aquí, tiene dos hijos, nunca ha tenido ningún problema serio, va a la iglesia, quiere ayudar a la comunidad y si tuvo problemas, bueno, se está rehabilitando. Entonces, para darle la oportunidad a no hacer una deportación en este tipo de casos. Claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a invitarle a la gente a que te visite si tiene alguna pregunta más personal. ¿Cómo se pueden comunicar contigo y en dónde estás ubicada? Bueno, hay varias formas de comunicarse conmigo. Puede llamarnos a nuestra línea que está a 24 horas disponible, 617-720-5200, 617-720-5200. También tenemos una página de Facebook, Johanna Herrero, mi nombre, y una página de Twitter. Y lo que más me gusta acerca de Johanna Herrero Law Firm es de que ahí siempre hay alguien en persona contestándole su llamada porque a ella no le gustan las máquinas. No, no me gustan las máquinas, Verónica. Todo es mejor en persona. Claro que sí. Y esa atención no la van a encontrar en ningún lado hasta donde yo sé. Así es que te agradezco muchísimo, Johanna, por tomarte tu tiempo y venir a este espacio a enterar a las personas en su idioma, en español. Gracias. Y la próxima vez vamos a hablar un poquito más acerca de las estadísticas en cuanto a inmigración en nuestra región. Así es que continuamos aquí en Órale con Verónica.